La comunidad indígena Saoyamaxa, de la etnia Xnet, en Paraguay, espera que le devuelven finalmente sus tierras, después de que Congreso aprobara el proyecto de expropiación de miles de hectáreas a un terrateniente que había ocupado esas tierras. El 21 de mayo el Congreso aprobó el proyecto de ley de expropiación de 14.404 hectáreas para la restitución de parte de sus tierras ancestrales a la comunidad indígena Saoyamaxa en la zona Loma por Acontilde, en el Chaco, informa el sitio Rebellion. Estas tierras estaban ocupadas por el terrateniente alemán Heribert Ruedel. Sin embargo, esta decisión no marca el final de la lucha de los indígenas paraguayos, ya que ahora esperan que el presidente Horacio Cartes firme el proyecto de ley. Según explicó AFL representante de la ONG Tierra Viva, Julia Cabello Alonso, Cartes todavía no tiene el documento ya que falta la firma de la senadora del gobernante partido colorado Mirta Gusinqui. La tierra es viva para nosotros, sin ella no podemos vivir ni tener libertad, ni paz, ni alegría. Es una madre para nosotros como pueblo indígena, si se nos aleja de nuestra comida y nuestra cultura tradicional no somos nosotros, explicó uno de los líderes de los indígenas locales, Leonardo González. Gracias. Gracias.